Seguimos con más noticias de carácter nacional, recuerda usted el caso de Javes Emanuel Meda Maldonado, precisamente un juez le dio 26 años de prisión, pero vea usted las cosas, pues quieren dar otro ritmo, según se da a conocer, porque el abogado defensor, pues pide la impugnación de esta resolución. El abogado del acusado, Javes Emanuel Meda Maldonado, presentó la impugnación en contra de los 26 años de prisión con 30 días que le impuso un juez unipersonal al encontrarlo culpable de diferentes delitos al momento de acelerar e embestir a los alumnos del Comercio II en abril del 2017. Consideramos después de haber entrado al análisis de la sentencia, es una sentencia totalmente insostenible y permítame, el mismo juez en la sentencia establece en forma categórica en cuanto al móvil del delito no quedó acreditado móvil criminal. Esto solamente nos hace saber que es insostenible la sentencia, el mismo juez está diciendo que no se acreditó móvil criminal. El 29 de noviembre de este año en el Tribunal Séptimo Unipersonal, Javes Meda fue encontrado culpable de homicidio y lesiones leves y gravísimas. Por esos delitos se le impuso una pena de prisión de 26 años con 30 días. Entonces estamos ante qué, ante un delito culposo. La sentencia debe de ser revocada por imperativo legal y hemos traído el recurso a operación especial con el objeto de que los magistrados que conozcan del caso, pues apliquen la ley correctamente. No pedimos más, solo que apliquen la ley correctamente. En cada uno de los casos están totalmente fundamentados.